El solero no va a ser traer del solano, tiene una situación, una cifra, que lo tenía, se la llevó el ruido, con todos los guardias que tenía más de él. No tienen tantas aplicaciones. No, 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 no. Pero si nos enteramos a nuestro corazón y a trapar tu madre, con todos ustedes, con todos los ojos, con todo el mundo, con tener una casa, una casa, una casa, una casa. Siéntate ahí, siéntate ahí, siéntate ahí. ¿Tú no estabas? Otra, otra, ponte bien, ya me avisa. Ahí quedó bonita. Déjame ver, déjame ver, le dieron una cuna, un solano. ¿Una cuna, una cuna? ¿A oírse una cuna? Mamón, sí, mamón. Porque por eso... ¿A quién una cuna? ¿A quién una cuna? A oírse. Un solar, una cuna, un solar. Un solar ya, un chibra. Un solar, un chibri, mamón. A verla, a verla. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira, mira. Mira, ya.